¡Pero vayan melonazos, tú! ¡Madre mía! Hola, soy de Agribot y hoy os voy a enseñar mi pasión por los melones. Disfrutad del vídeo. Tú, 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 tú. Pero madre mía, chicas, pero qué melones que me lleváis. ¿Puedo tocarlos? Que pensaba que eran dos globos aerostáticos. ¡Madre mía, qué melonacos, tú! Vamos a comerlos. ¿Quieres un poco? Sí, sí, quiero, quiero. Vamos a comerlos, pero madre mía. Oye, 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 señoritas, pero no puede ser. ¡Qué melonazos que me lleváis! Pero esto no puede ser. Pero vayan melonazos, tú. ¡Madre mía! Está más duro, ¿eh? ¿Queréis probar? Está buenísimo. Chicas, que está buenísimo el melón, te lo juro. La parte que no he tocado. Pero melonazos, melonazos. ¿Quieres probar? Mira, pero ¿has visto que maduro que está? Bueno, eh, bueno. Recomendarme. Está buenísimo. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Este no lo he tocado, ¿eh? Está fresco, sí. Chicas, ¿seguro que no queréis? Que está buenísimo, ¿eh? Madre mía, vamos a merendar por allí. Madre mía con el melón. Es que está madurísimo. Pero madre mía, señoritas, pero qué melones que me lleváis. Pero madre, ¿esto es de verdad? Pero esto es de silicona o es de plástico. Madre mía, vaya melón a los dos. Vamos a comerlos allí. Tenéis un mazacote para machacarlo o algo. Pero qué melones que me lleváis. Oye, pero ¿esto cuánto pesa? Pero vaya pedazo de melones. 10 kilos mínimos. ¿10 kilos todo esto? Sí, que sí. Vale, pero ¿estáis vendiendo melones? No, lo hemos comprado aquí. Ah, porque veo unos cuantos melones aquí buenos. Claro, pero engañamos. Vale, vamos a comprar allí. Vale, hostia, pero es que esto pesa, ¿eh? ¿Tienes cuchillo? Hostia, esto pesa, ¿eh? Nos falta cuchillo. Sí, sí, vamos a buscar cuchillo también. Pero madre mía, chicas, menudo... Pero qué par de melones que me lleva este chaval. Pero escúchame, pero qué par de... Te los regalos, hermano, que ya me voy a casar. Pero tú eres frutero, pero si te viene el McDonald's trabajando. Me han hecho el mal despedido. Ah, ¿eres frutero ahora? Ahora soy carnicero. Pues me llevo los dos. ¿Cuánto te debo, tío? Señoritas, pero qué melones que me lleváis. Pero escuchadme, estos melones... ¿Son vuestros? Sí. Pero qué melón ha costado. Madre mía, vamos, vamos a comer, vamos a comer. Que tengo un hambre que lo flipas. El día de la acción de gracias, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pero vaya par de melones que me lleváis, chicas. ¿Pero qué es esto? La merienda. ¿La merienda para mí? Sí, hola. Acabamos de comprarla. Gracias. Y la mía ha pedido un bocata. ¿Vosotras sois las de Amazon? Sí. ¿Hacéis pedidos aquí? Sí. Vale, pues vamos a merendar allí. Madre mía, pero... Hostia. Pesan, ¿eh? Vamos a comer allí. Señoritas, estáis invitadas a la melonada. Es una fiesta aquí típica de España. ¿La conocéis, la melonada? No. Consiste en comer muchos melones. Comer muchos melones. No, pero estos, ¿eh? No, no. O sea, melones... Estos, estos. Madre mía, señoritas, pero menudo par de melones. ¿Puedo tocarlos? Pues mira, es que estos vienen de aquí al lado de un pueblo buenísimo. Ah, pero está... Diez euros el melón. Vaya par de melones que me lleváis. ¿Esto no es normal? ¿Está de calidad? Pero madre mía. Mira, tengo un martillo en el coche. Vamos a partirlos, pero los dos, de una, ¿eh? Si no, con el culo te pones... Ah, no queréis, miranda. No, no, no. Nada, estamos aquí haciendo una melonada y es comer los máximos melones posibles. Pero si no tenéis hambre, pues es igual. ¿Y qué te llevas de premio? Chicas, estamos grabando una broma. Está ahí el chico grabando con la cámara. ¿Ese de aquí? Es una cámara oculta. Está ahí el chico grabando. ¿Lo veis ese de allí? Vale, ahora lo ves. Este es el cámara. ¿Cómo es en italiano? ¿Cámara oculta? Chicas, una cosita, que estamos grabando una broma. Para crear la confusión, está ahí el chico grabando con la cámara. ¿Es para un vídeo de humor? ¡Ay, qué memeo! Ha sido súper divertido. ¿Quieres? Sí, voy a probar. Madre mía. ¡Gracias!